Grupo de Oro Presenta Un reducido grupo de estudiantes rechazados de la Universidad Michoacana tomaron desde temprana hora de este miércoles las instalaciones de Ciudad Universitaria en la exigencia de espacios para una serie de estudiantes que reprobaron los exámenes de admisión. Esta es la primera toma de Ciudad Universitaria desde que se reiniciaron las actividades tras el periodo vacacional. Con imágenes de Julio Galeote, información de la redacción, Agencia Cuadratín.